Hola gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review de Hasine a Quark que sale el día de hoy 120.000 monedas valen SBC, es una carta que hace dudar en muchos aspectos porque lo voy a evaluar principalmente esta review la voy a hacer, no en dos partes, voy a evaluar dos puntos calidad-precio y el otro punto es el rendimiento del jugador y si vale la pena, porque digo que si vale la pena, porque el tema con esta Quark, ya les digo yo que es muy bueno, es una carta buenísima que hay muchos, hay otras opciones mejores que él, ese es el principal problema, de una vez les digo las opciones creo que es las que todos tenemos, si buscamos delanteros, centros como tal de esta liga, ya les digo yo que si ustedes tienen Avenger If es mejor, Vape, Cartoro normal es mejor, Depay, Elif incluso me parece como delantero centro mejor ojo, como delantero centro, hay tres opciones mejores que él como delantero centro, pero ya les voy a explicar por qué yo si recomiendo esta Quark ojo, de delantero centro, ya les digo yo que si lo quieren para delantero centro exactamente no lo hagan, no les va a valer la pena pero este Quark lo pueden usar en muchas posiciones, delantero, MCO, MC, MCD ojo, MCD no solo, acompañado en la 4-2-3-1 en banda yo no lo vería, siento que le faltó un poco de ritmo, no me gustó tanto en banda lo probé en todas las posiciones, delantero, MCO, MC y MCD lo probé en 4-2-3-1, en 4-2-2-2 y en 4-1-2-1-2 en todas esas formaciones les tengo que decir que me parece que delantero es buena carta, pero se queda en un rango muy promedio, para mí me parece al nivel de venger, oro normal, ojo que vale 8000 monedas, ¿por qué? porque me parece que para usarlo delantero solo yo me refiero a delantero solo en una 4-2-3-1, por ejemplo tienen que ser delanteros bastante completos que te jueguen de espaldas, te jueguen de frente te creen el juego, tengan jugadas, sean rematadores natos, o sea tienen que ser súper completos, tipo envapes, vengeders tienen que ser jugadores, sobre todo aparte muy killers y para mí el principal defecto de este aquar, es que no tiene el mejor tiro de la historia, es muy buen tiro para hacer por ejemplo MSO de MSO sería un tiro brutal, pero delantero no tiene esa definición tan top que tiene otros delanteros delantero ya les digo yo, hay cartas mejores aparte tiene buena movilidad, bastante buena movilidad, pero no tiene la agilidad de un Ben Jader, de un Mbappé no tiene esa agilidad super top ni ese físico super top que puede espaldarse a falta de agilidad, ojo es una movilidad muy buena pero me quiero referir, no es super top en ningún aspecto de delantero centro por eso yo no lo recomiendo en esa posición igual tiene tiro colocado, tiene buenos rasgos tiene tiro con pie exterior, con estilo armador de juego, estos rasgos ojo, lo hacen un MSO ya les digo yo, brutal la posición que más me gustó fue MSO en la 4-3 en la 4-2-3-1 la posición que más me gustó me parece que es su mejor posición o otra posición que me gustó bastante es de segundo delantero, o así le llamo yo o delantero acompañado en una en una alineación que juegues con dos delanteros ustedes van a ver ahorita las jugadas que las voy a poner de fondo es un jugador que acompaña espectacularmente a otro delantero que se llama Matón principales virtudes de esta cuart punto número 1 el posicionamiento de ataque es bestial aunque no te voy a meter todas las jugadas que tengan porque no tiene una definición espectacular es bestial el posicionamiento es de los jugadores que he usado que mejor acompañan las jugadas, están en el momento preciso hay un gol de cabeza que mete que parece bastante sencillo que nada más la empuja pero hay que estar ahí hay delanteros que no te llegan esas jugadas acompaña muy bien siempre está ahí para ofrecerse al pase dar el pase es muy bueno en ese aspecto siempre sirve para desahogar balón por eso yo lo recomiendo de MSO te sirve mucho en toda esta zona te abarca te sube a acompañar al delantero te baja a jalar la jugada y a recarrearla hacia arriba en los contraataques o de delantero acompañado porque puede hacer paredes te juega de espaldas es muy versátil en ese aspecto la distribución de juego es brutal de destacuar el pase yo le pondría un 10 es brutal el pase tiene una visión de 89 y se nota da unos pases súper precisos ustedes van a ver las asistencias te juega de espaldas y te pega un pase filtrado espectacular lo podría comparar el pase muy similar a la distribución que te da un Messi un Messi IF que es el que yo tengo en esta situación realmente es muy buena ese pase es espectacular yo con el estilo de química le pondría uno que le subiera ritmo y si lo va a usar de delantero o de delantero acompañado que le suba tiro si no le subiría tal vez un poco el regate aunque realmente no ocupa tanto regate porque de MSO se siente bien la agilidad tal vez de delantero le falte un poco pero realmente no le falta tanto es simplemente que no es súper top la agilidad me refiero el regate se siente bien no es súper ágil como Ben Jader o algo así pero se siente bien gira bien no tiene problemas recibe bien de espaldas para girarse es bueno la fuerza si a veces se siente si tocas con de repente con defensas muy fuertes si te lo desplazan pero no llega a ser como otro tipo de delanteros más débiles como un cubo por ejemplo Road to the Final que te lo desplazan bastante fácil simplemente pues no compite contra bestias físicas es lo que yo me refiero contra Pogba y eso no te va a robar el balón físicamente pero igual cubre bien de espaldas te puede aguantar la jugada como me refiero para mí es un distribuidor de juego brutal de los mejores que he probado es un MSO nato para mí muy buena carta de MSO la recomiendo sobre todo calidad precio les doy un 5 estrellas porque vale solo 125 mil monedas en ambas consolas y es una carta que realmente te ofrece un rendimiento espectacular gente de MSO ojo y MC MC en una 4 1-2-1-2 sí como tercer MC pero ya les digo yo que como segundo pivote o pivote acompañado es bueno ofreciendo salida de balón pero sí se nota la falta de defensa no recupera mucho balón esa es su principal desventaja tal vez que no recupera balones casi si lo pones de segundo pivote tendrás que acompañarlo de alguien que sea espectacularmente bueno defensivamente que te haga todo ese trabajo y acuerda nada más para que saque balón porque no me gustó tanto en esa posición debido a que yo tenía ahí a Héctor Herrera este fue el equipo que usé a Héctor Herrera acompañándolo y Héctor Herrera tampoco es que sea la bestia defensiva más brutal entonces a veces ahí se formaban los espacios pero en todo lo demás es muy buena carta me encantó le doy 10 puntos a ese posicionamiento de ataque seguía muy bien las jugadas y marcaba los pases muy bien o sea se posicionaba en zonas que te daba una ventaja numérica contra los rivales por eso me encantó de MCO el pase le pongo un 10 ritmo un 8 no es nada del otro mundo es un ritmo pero tampoco se queda abajo bien regate un 8 también nada espectacular pero pues está bien físico un 8 también nada espectacular está bien y defensa si un 4 o 3 si no defienden casi nada honestamente aparte que como tiene armador de juego cuando tiene valor a 4 créanme que los desmarques de los demás jugadores son muy buenos tiene aparte tiro con el pie exterior te da muchos plus es una carta de gente que yo se la recomiendo por 120 mil monedas ojo no de delantero ya les digo yo de MCO es como yo lo usaría o de delantero acompañado o sea como en esta formación aquí el otro delantero sería yo Félix y este de segundo delantero y en instrucciones le pones media punta o lo puedo usar así pero que tengas no lo dejen solo en la delantera a lo que yo me quiero referir que si tenga siempre alguien con quien acompañar porque este lo veo como jugador de acompañamiento o sea para hacer jugadas no como un jugador que solo se va a quitar a 3 y te va a marcar gol no va a hacer eso pero tiene una distribución de juego espectacular de las mejores que he probado este año por esto yo lo recomiendo 120 mil monedas vale la pena es un calidad precio es un 5 estrellas en rendimiento de jugador 4 estrellas porque si tenemos delanteros mejores Benjedrif Mbappé incluso MCO yo creo que tal vez Neymar de MCO te puede rendir mejor pero de todas maneras por 120 mil monedas es que es una calidad precio brutal gente yo lo recomiendo de esta mente esta carta y pues bueno es una review que llega hasta aquí tampoco quiero alargarme tanto recomendada la carta si de delantero no MCO o delantero acompañado 14222 como esta y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten y suscríbanse para que no más videos no olviden en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en mi descripción y hasta la próxima ¡Gracias!